Anteriormente en My Little Pony Son los ponies de mi antigua aldea Solo es un sueño Con mi pasado jamás debería estar al mando de nada Fui atrapada con mi hermana Es peor que la vez anterior Chrysalis y los cambiantes volvieron Han atrapado a los ponies más poderosos de Equestria Él es Thorax, es un cambiante reformado ¿Tienen a Fluttershy? Creo que puedo suponer con certeza dónde puede estar My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel, de gran corazón Ser amable, es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad ¡Ah, esto es muy extraño! Estamos aquí y no allá Y claramente yo quería que estuviéramos allá, no aquí Ah, probablemente... De ida y vuelta, segunda parte También, si a la primera no lo consigues Quizás primero deberíamos tener un plan ¿Un qué? ¿Ya sabes? ¿Pensar en la mejor forma de hacer algo antes de en verdad hacerlo? ¡Ay, qué adorable! Pero a diferencia de ustedes, yo puedo hacer lo que sea. De hecho... Eso está muy bien, pero es perder el tiempo. Me tienen a mí. Dime qué más podrían necesitar. Un Draconequist con magia y medio cerebro ayudaría. ¿Por qué estás aquí otra vez? La verdad, no creo que detengas a los cambiantes sacando un conejo de tu sombrero. Por lo menos mi magia sí sirve para algo. Lo que pasa con la magia es... ¡Ah, sí! ¡Por Florenshire! He intentado decirte. Solo la magia de los cambiantes funciona aquí. El trono de Chrysalis está hecho de una roca oscura antigua que absorbe la magia del mismo modo que los cambiantes absorben el amor. Es como mantienen la colmena segura. Entonces, ¿qué clase de plan tienen en mente? Sin magia, no tengo idea. Pero no viene otro pony. Así que un pony debe pensar en algo. ¿Algún pony? ¿Algo? ¡El trono! Si logramos destruirlo, ¿recuperaremos nuestra magia? Pues ese es un pésimo plan. ¿Cómo se supone que entraremos a la colmena? ¿Caminando? ¡No he caminado tanto desde hace milenios! ¡Ay, no entiendo cómo son capaces de sobrevivir sin desaparecer y reaparecer cuando ustedes quieran! Pues en mi caso, extraño demasiado que puedas desaparecer. Deja en paz a Discord. Nadie sabía que no íbamos a poder usar magia. Yo sí. Si nos separamos, tendrá sentido tener una forma de asegurarnos de ser quienes decimos que somos. ¡Uy! Como un código secreto. ¿Qué tal si yo digo, estamos, y ustedes dicen arruinados? O mejor yo digo, rescaten, y ustedes dicen... ¿Qué tal si digo tonto, y tú dices Draconequist? ¡Tonto Draconequist! ¿A mí me gusta? Definitivamente lo recordaré. Muy bien. Me alegra mucho que hayas venido. ¿No creo que hubiéramos sabido a dónde ir sin ti? Definitivamente no. Eh, ¿dónde está la salida? Es una colmena cambiante. Se transforma al igual que nosotros. Y somos los únicos que podemos andar en ella. Es un caos total si no eres cambiante. Pues yo diría que es un caos medio. No lo llamaría un caos total. ¿Estamos seguros de que recuperaré mi magia cuando destruyamos el trono del que hablan? Si Tórax tiene razón, entonces sí. ¡Ay, qué reconfortante! ¿Y cómo destruiremos el trono cuando lo encontremos? ¡No! Lo sé. Eso es reconfortante. Supongo que no traes un artefacto para destruir tronos en medio de tanta basura, según mágica. Preguntó el amo del caos, que no puede caminar dos segundos sin quejarse. Sí, pero cuando el trono sea destruido, yo voy a poder destruir hasta lo último de la realidad para salvar a nuestros amigos. Mientras que tú no pasarás de seguir siendo una poni mágica de caricatura. ¡Ensimismada! ¡Pero sin duda! ¡Talla! Apenas puedo mantener la cordura y sería grandioso que ustedes pudieran intentar ayudar, en vez de estar llorando como bebés. Está bien. ¿Cómo ayudar? No me pregunten a mí. Ni siquiera pude dar buenos consejos en el Festival Sunset. Y ahí tenía magia. Nosotros tres no servimos de nada. Por lo menos Tórax sabe a dónde vamos. Ah, chicos. Creo que nos perdimos. Ay, genial. Pues ya mejor nos quedamos sentados aquí esperando a que los cambiantes absorban todo nuestro amor o esa cosa asquerosa que hacen. ¿Cada cuánto les da hambre? De hecho, no he tenido desde que conocí a Spike. Y los cambiantes siempre tenemos hambre. Nunca tenemos suficiente amor. Pues eso es grandioso. ¿Pero no tienes nada de hambre? Como ya he hecho, amigos, supongo que ya me olvidé de eso de alimentarme. ¿Eso pasó al mismo tiempo que cambiaron tus alas? Supongo que sí. Me encantaría quedarme sentado hablando de alimentarse o de no hacerlo. ¡Tengo un Fluttershy que salvar! ¿Podrías, por favor, bajar la voz? Vas a hacer que nos capturen a todos. Ay, sigues diciendo eso, pero no has visto ningún cambiante desde que entramos a la colmena. ¿Qué es eso? ¡Una patrulla cambiante! Ay, este parece uno de esos momentos en los que nos falta un plan. ¿Qué clase de plan? No tenemos magia y no creo que mis ilusiones nos salven. ¿Trajiste tus bombas de humo? ¿Es broma? ¿Es broma? ¿Buscaban algo, un pony? ¡Eso es lo mejor que tienen! Pues no es grandiosa ni poderosa, pero sí efectiva. Me conformo. ¿Tonto? ¡Dracone quiz! Ay, en serio digo que necesitamos cambiar de código. Ese fue un muy buen plan. Pero todavía no sabemos a dónde vamos. De hecho, tal vez sí. Dos cambiantes no se fueron con el resto. Ay, por el intruso en la colmena se fueron a proteger a la reina. Bien pensado, Starlight. ¿Ahora qué? Eh, entramos. Incluso si quisiera, no podría pasar a los guardias. Seguramente me van a detectar. Necesitamos una... Distracción. Ya no tengo bombas de humo. Por lo general, soy muy bueno distrayendo, pero sin magia. No debería subestimarte. ¡Hola, cambiantes y cambiantas! Créanme que estoy igual de sorprendido de estar aquí. Cuando descubrí que iba a presentarme frente a unos cambiantes, no lo podía creer. Luego me di cuenta de que solo era uno. Pero ya en serio, este no es el público más difícil que me ha tocado. Pero sí es difícil cambiarlos de ánimo. ¿Qué? ¿Esta cosa está encendida? Pues si creen que pueden hacer lo mejor que yo, ¡son bienvenidos! Es increíblemente ridículo que haya funcionado. ¡Qué enorme placer haber tenido fanáticos tan devotos! Después de rescatar a Fluttershy, volveré con una nueva rutina. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Fluttershy! Discord, estoy atorada. ¡Sí que lo estás! Y debería ayudar para liberarte. Pero... ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué? ¡Pero a lengua se ve que tú no eres Fluttershy! La verdad, yo me separo del grupo y soy yo quien se encuentra la poni más importante de todas. Puedo oler que esto es una trampa. No, tienes razón. No tendrías por qué confiar en mí. Ve a encontrar a los otros. ¡Lo entiendo bien! ¡Ay, por favor! ¡Tal vez todas somos cambiantes! ¡No deberías rescatar a ninguna de nosotras! ¡A menos de que creas que una es la verdadera Fluttershy! Eso definitivamente sería una trampa cambiante, ¿no lo crees? ¡Yo soy la verdadera! ¡Yo soy la verdadera! ¡Yo soy Fluttershy! No podemos esperar a Discord. Al haberlo visto a él y a Trixie, el castillo va a estar repleto de guardias muy pronto. Pero si logramos destruir el trono de Chrysalis, vamos a necesitarlo. Él podría acabar con el ejército de cambiantes solo con estornudar. ¡Probablemente ya lo capturaron! ¡Hola! ¡Amigos rescatadores! No podemos quedarnos aquí. ¡Hay que encontrar el trono! Escuché que algunos de los cambiantes que me perseguían sabían dónde es que está. ¿Tonto? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Por favor, síganme! ¿Saben qué no es Discord, cierto? ¡Obviamente! ¡Pasen por aquí! ¡Ya casi llegamos! Conozco este truco. Si dice que vayamos a la izquierda, debemos ir a la derecha. Nos está llevando a un enjambre para que nos ataquen. Muy bien, yo me encargo. Ustedes solo prepárense para correr al otro tour. ¡Espera! ¿Qué? ¡Trixie, no puedes! ¡No sabría qué hacer! ¡Ya perdimos a Discord! ¡No puedo perderte a ti sin mi magia! ¡Starlight! Llegamos hasta aquí con mis ilusiones y la molesta personalidad de Discord. No necesitas de magia para averiguar qué hacer después. Sé que tienes miedo de estar a cargo, pero eres muy, muy buena. Escucha a tu mejor amiga. ¡Oye, Discord! ¿Quieres ver un nuevo truco que aprendí? Lo llamo el atrapa cambiantes. ¡Corran! ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Un pequeño pony completamente solo! ¿Cómo podré prevenir este atrevido rescate? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡La única luna de la princesa de la amistad! Sinceramente, no creí que valdría la pena reemplazarte con uno de mis drones. ¡No te saldrás con la tuya! Ya lo hice. Ningún pony va a venir a salvarte. Acabé con tu pequeño escuadrón y ahora solo quedas tú. ¡Torak sigue por ahí! No menciones a ese traidor en mi reino. Fue un tonto por habernos dejado y mucho más por regresar. Cuando lo encuentre, va a ver qué es lo que le pasa a aquellos que traicionan a la colmena. Y parece que no tendré que buscar muy lejos, ¿verdad? ¡Torak! Muy lista. Y claramente Thorax te reveló el secreto de mi trono. No puedo tener a ponis poderosos usando sus habilidades contra mí. Incluso con tu vergonzoso intento de rescate. Todo está saliendo de acuerdo a mi plan. ¿Qué plan? ¿Por qué hiciste todo esto? Para alimentarme, por supuesto. Al reemplazar a las figuras más queridas de ecuestria, mis drones van a poder almacenar todo el amor que era para ellos y traerlo aquí, a mí. Cada pony va a hacer lo que yo le ordene. Y mis súbditos y yo nos alimentaremos de su amor por generaciones. ¿Y si no tuvieras que hacerlo? ¡Eso es ridículo! ¡No! ¡El hambre de los cambiantes nunca se acabará! ¡Exactamente! Thorax dejó la colmena e hizo un amigo. Compartió el amor. Y ya no necesita alimentarse. No tienen que vivir sus vidas con hambre todo el tiempo. No sabes nada de los cambiantes o de lo que significa ser su reina. Yo decido lo que es mejor para mis súbditos, no una larva pensante. Yo sé lo que es guiar a través del miedo y la intimidación. Y yo sé lo que es querer que cada pony haga lo que quieras, pero estaba mal. Un verdadero líder no obliga a sus súbditos a ser quienes no son. ¡No! ¡Celebra lo que los hace únicos y escucha cuando encuentran un mejor camino! La única cosa que Thorax descubrió es lo que les pasa a los que traicionan a la colmena. ¡No! ¡Harto! Hasta que drene la última gota de amor que tenga y le demuestre a mis súbditos lo que es ser un líder de verdad. Puedo sentir que el amor dentro de mí se me escapa. No puedo retenerlo mucho tiempo. ¡Pues no lo hagas! Compartir el amor es lo que te hace diferente. Debes compartir tu amor con Grisalis. ¡Dale a ella todo tu amor! Esto es lo que pasa cuando das tu amor libremente en vez de tomarlo. ¡Pues no lo hagas! ¡Bol también! Me da mucho gusto verte. ¡Starlight! ¿Qué pasó? Vencimos a los cambiantes sin usar magia, encontraron a un nuevo líder y... ¡Ya son algo buenos! Bien hecho, Starlight Glimmer. Parece que has aprendido mucho desde la última vez que hablamos. Cuando Twilight y sus amigos me vencieron, elegí huir y buscar venganza. ¡No tienes que hacerlo! Puedes ser el líder que tus súbditos merecen. ¡No tienes que hacerlo! ¡Ke screen! ¡No tienes que hacerlo! ¡No tienes que hacerlo! relación en un futuro. Sin embargo, por el momento, tal vez sea mejor que le dejemos el reino de los cambiantes a los cambiantes. ¡Hermosa idea! ¿Y ahora quién va a celebrar con una taza de té a casa de Florenshire? ¿Todos los ponis? De hecho, ahora que puedes chasquear tus garras y mandarnos absolutamente a donde sea, creo que tengo una mejor opción. Ah, hola Starlight. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que te fuiste tan deprisa que creímos que ya no querías venir. Sí, después de cómo usé mi magia con todos ustedes, no estaba segura de ser alguien que debía estar a cargo de la competencia de pasteles. Tenía miedo de ser ese pony que solía ser. Pero me di cuenta de que a veces no tienes opción. Tienes que afrontarlo. Y he cambiado. Puedo soportarlo. Así eso significa salvar a Equestria o ayudar a mis amigos en el Festival Sunset. Y hablando de... sé que el festival ya casi termina, pero invité a unos amigos para que nos acompañen. Espero que esté bien. ¿Estás bromeando? ¡Por supuesto! ¡Grandioso! ¿Y dónde está esa competencia de pasteles? ¡Este pony necesita un cupcake! Entonces, ¿ya puedo volver a romper la realidad? Sí, sí. Y yo sigo siendo una ilusionista ensimismada poco ordinaria, ¿no? De hecho, te iba a decir que algunas de esas ilusiones fueron un poco extraordinarias. Si alguna vez necesitas caos en tu acto, avísame. ¡Ja! ¡Cuando los cerdos vuelen! ¡Tus deseos son órdenes! Alguien va a tener que ponernos al corriente de lo que pasó. Mario Tony Mario Tony Mario Tony D.H.X.